Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al décimo episodio del curso de Javascript. Casi hemos acabado la introducción y como creo que ya expliqué en algún momento, cuando acudamos la introducción iremos haciendo miniseries, probablemente de 3, 4, 5 episodios sobre diferentes temas que pueden ser realizados con Javascript, sus diferentes utilidades y herramientas HTML5. Pero lo que vamos a hacer hoy es, efectivamente vamos a escribir Javascript. Muchos me estabais preguntando en los comentarios, pero Javascript, llevamos 9 episodios, todavía no hemos hecho nada de Javascript, solo estamos haciendo diseño web estándar con HTML5 y demás. Bueno, odio tener que explicar obviedades, pero ¿para qué queréis que os enseñe Javascript si no es para utilizarlo dentro de una página web? Por supuesto, hay otras aplicaciones de Javascript fuera de la web, pero son tan minoritarias que no merece la pena explicarla realmente. Así que, ¿cómo queréis utilizar Javascript si no tenéis una página web antes? Eso me gustaría saberlo. Y no me digáis que ya sabéis hacer páginas web, que queréis ver en Javascript, porque yo no puedo asumir que todo el mundo sepa ya escribir HTML y demás, que sepa utilizar bootstrap o plantillas. Así que eso es algo que tengo que explicar igualmente. Si no os gusta, ya lo sabéis, solo tenéis que esperar a que llegue el episodio que os guste finalmente. En cualquier caso, vamos a crear contenido con Javascript. Ahora mismo tenemos estas 6 noticias, entre comillas, y en estas 6 noticias está todo escrito en el HTML, como ya sabréis, están aquí. Pero eso no es lo ideal. La idea era que generáramos noticias al azar utilizando Javascript, como haría cualquier buena página de ClickBank, ya que como son noticias basura y no tienen ningún sentido, lo mismo da escribirlas que inventárselas, ¿verdad? Porque al final no es periodismo real, solo es basura. Bien, para ello, lo que vamos a hacer es coger todo el contenido de este container y borrarlo, ¿de acuerdo? Por si os lo estáis preguntando, empecé usando Atom en esta serie, pero la verdad es que he descubierto que Atom tiene algunos fallos importantes, como por ejemplo que en un punto llegó a borrarme un archivo que era muy importante para mí, por alguna cuestión de cómo lo guarda en la memoria o cómo lo maneja, y eso no me gusta nada, amigos. Y creo que prefiero usar Headit, que es el editor de texto por defecto de Linux. Ya veis que colorea el código más o menos, así que me sirve. Y lo siento mucho por Atom, es muy bonito, muy moderno, pero al final si me borra los archivos no sé para qué me sirve. Y por lo que he visto en los comentarios, en el vídeo en el que lo expliqué, más de una persona me ha dicho que le ha pasado lo mismo, así que usadlo a vuestra cuenta y riesgo. Yo no lo recomiendo más. Por suerte hay muchos otros editores de texto. Bien, en cualquier caso, ahora que tenemos este container, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es crear dentro un div de tipo row y vamos a ponerle una id llamada noticias. Aunque creo que ya lo dije, la id es básicamente una forma única de identificar un contenedor HTML5. Las clases pueden ser compartidas entre muchos diferentes y principalmente sirven para aplicar estilos, pero la id solo puede haber una id en la página de cada tipo. Es decir, si esto es id noticias, ya no puede haber ninguna otra id noticias en la página, ¿de acuerdo? Y ahora es cuando esto se va a poner interesante, ya que no vamos a escribir nada más. Aunque dejadme que compre una cosa. Bien, ya no vamos a escribir nada más, porque la cosa es que lo que vaya a ir aquí dentro de las noticias, lo vamos a rellenar con Javascript, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo creo que es lo más interesante del asunto. Solo dejadme un momento que compre una cosa. Bien, permitidme que incluya una cosa más que se me ha pasado por alto. Vamos a poner un div class starter template. Esto es para que tenga los estilos correctos en el CSS. Vale. En cualquier caso, da un poco igual, si queréis pasar de todo esto de los estilos y de bootstrap. Porque lo interesante va a ser incluir aquí dentro noticias aleatorias, tantas como queramos, gracias a Javascript. Así que, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta de proyecto, a la raíz, y vamos a crear una nueva carpeta llamada JS. Esto es algo común en cualquier web. Y aquí es donde se suelen guardar los archivos Javascript, ¿verdad? Y ahora vamos a crear un único archivo que va a ser nuestro script principal. Va a ser clickbyte.js. Ups, se me fue. De acuerdo. Ahora lo voy a abrir. Bien, y como veis está en blanco. Vale, vamos a escribir una serie de instrucciones en Javascript para que el código genere noticias al azar. Para ello, lo primero que vamos a necesitar es algún sistema para construir todos esos titulares tan llamativos y tan inútiles que tienen las webs de noticias clickbyte. Con lo cual, vamos a usar arrays. Os explico. Los arrays son simplemente colecciones de datos o de variables. Pueden ser números, puede ser texto, lo que sea. Normalmente, una variable de cualquier tipo suele ir precedida de var. Y ya os digo que hay diferentes formas de aplicar variables. Pueden ser globales y tal. Pero no nos metamos en eso todavía. Simplemente, vamos a hacerlo de una forma general y simple. Y en los próximos episodios, en las próximas secciones, cuando hagamos galerías de imágenes, calendarios y cosas, os iré explicando más en detalle diferentes formas de construir nuestra aplicación. Por ahora, vamos a crear una variable que se va a llamar parte1, referida a la primera parte del titular. Y para declarar un array, simplemente tenemos que poner igual y ponemos los corchetes abierto-cerrado. Al final de cada línea de instrucciones, hay que poner un punto y coma. Eso significa que la instrucción se ha terminado. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora en el array, se ponen los datos. Si fueran números, pondríamos 1, 2, 3, 10, 43, 20... No sé qué. ¿De acuerdo? Pero en este caso es texto. Y para poner texto, tenemos que usar dobles comillas y en medio escribir el texto que queramos. Así que vamos a escribir la primera parte de los titulares Clickbait. Por ejemplo, 24 hechos. Dejamos un espacio para que luego pueda seguir lo siguiente. 10 revelaciones inesperadas. Espacio. 13 secretos. ¿Bien? 56 consejos. Recordad dejar siempre el espacio al final. Esto no es por algo de javascript. Es porque luego seguirán más palabras. Y si no dejamos el espacio, la siguiente palabra se pegará a la última letra y quedará raro. Y por último, 36 verdades incómodas. Espacio. Vale, veis que ha saltado automáticamente la línea, pero no es otra línea en realidad porque veis que aquí no pone 2. Es simplemente que Edit ha comprimido la línea porque tengo la letra muy grande para que podáis ver bien la grabación. ¿De acuerdo? Bien, bar parte 2. ¿Cómo seguiría el titular ahora? Pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo de X famoso. Espacio. Otra cosa que es muy popular para ligar. O sí, a todos nos encantan estas mierdas en internet, ¿verdad? Sobre tu marca de móviles favorita. Ya sabéis que se ha lanzado cierto teléfono móvil nuevo que es bastante caro, casi más de un sueldo. Y a eso a la gente le encanta, ya lo sabéis. O, por ejemplo, de la cerveza. Porque sí es la típica cosa genérica. No sé si cuadra mucho. Creo que estas páginas no las suele leer la gente que bebe cerveza, pero no sé, puede que esté equivocado. Parte 3. Que nunca hubieras imaginado. Oh, ¿quién se lo esperaba? El clickbait es así, es sorprendente, brillante. Que no podrás creer. O, por ejemplo, que te resultarán inesperadas. Lo importante de clickbait es que, al parecer, la gente que lee estas noticias no controla muy bien sus emociones y no entienden cómo tienen que sentirse. Por eso es importante que el titular les diga cómo tienen que sentirse. Por eso esta última parte 3 que te sorprenderán. Esto te dice cómo tienes que sentirte. Esto te dice de qué trata el tema. Y esto es el clickbait más puro que normalmente siempre tiene que empezar con un número. Porque a la gente le encantan las cosas con números. Top 10 de tus páginas web favoritas. Ya lo sabéis. Bien. Además, para que cuadre, creo que tendríamos que poner exclamación invertida. Al menos en castellano, obviamente. Esta es la forma correcta de hacer una exclamación. Ya que acaba con exclamación también. Bien. La idea es que si cogéis un texto que, por cierto, se llaman strings en programación, ¿de acuerdo? Si cogéis un string de la parte 1, 1 de la 2 y 1 de la 3 al azar, se supone que podemos construir un titular clickbait fantástico. Por ejemplo, 10 revelaciones inesperadas sobre tu marca de móviles favorita que no podrás creer. Es el típico titular clickbait. No me digáis que no. Bien. Ahora lo que necesitamos es una forma de sacar un número al azar. Como si hiciéramos una lotería o como si buscáramos papelitos en un sombrero. Así que vamos a crear una función. Para que nos quede claro, en programación, una función, también conocida como método en otros lenguajes, es una estructura donde podemos escribir una serie de instrucciones. Y luego, cuando llamemos a esa función o a ese método, esas instrucciones se ejecutarán tal cual. Y lo podemos hacer una y otra vez. Eso nos sirve principalmente para no tener que repetir código. Y además, nosotros podemos escribir nuestras propias funciones, pero el lenguaje, JavaScript, y muchos otros lenguajes, ya tienen instrucciones predeterminadas que podemos utilizar en nuestro beneficio. Esto se le suele llamar API, pero ya lo iremos viendo. Para crear una función, necesitamos poner la palabra clave function. Ahora, tenemos que ponerle un nombre. Yo le voy a poner obtener número al azar. Lo que veis aquí, cuando pongo estas letras mayúsculas, no es porque esté intentando ser guay o moderno o adolescente o algo así, sino que es la forma en la que se suelen escribir los nombres en programación en muchos lenguajes. A esto se le llama la joroba del camello, en inglés camel case, y es que básicamente, como las palabras van juntas, para distinguir dónde empieza una y acaba la otra, la primera letra de cada palabra va en mayúscula, excepto la que empieza, esa se deja normal, ¿de acuerdo? Así obtener número al azar es fácil de leer y menos lioso. Ahora, para definir la estructura o el bloque de la función, se suelen usar las dos llaves, abrir y cerrar, ¿de acuerdo? Y lo que vaya dentro de aquí es la estructura. Normalmente se suele separar así, ¿de acuerdo? Aquí empieza y aquí acaba. Y lo que hay en medio, que puede ser una o cien líneas, es la función. Nota importante, os he dicho que en todas las instrucciones, al acabar una instrucción se pone el punto y coma. Bien, pues aquí no, porque las llaves ya son lo que delimita la estructura, no hace falta poner un punto y coma. Importante. Bien, otra cosa más. Cuando queremos obtener un número al azar, a lo mejor lo que queremos es tener unos parámetros mínimos y máximos. Por ejemplo, queremos un número al azar, pero no un número cualquiera, queremos un número al azar entre 10 y 20, por ejemplo. Así que nos interesaría poder controlar esta función un poco más. Para ello están estos paréntesis. Veréis que todas las funciones llevan un paréntesis. Cuando está vacío significa que la función no acepta ningún argumento, pero podemos colocar argumentos. Y voy a colocar dos. Voy a colocar un mínimo y un máximo. Estos serán los números entre los cuales sacaremos el azar. Lo que vais a escribir ahora puede que os parezca un poco lioso, pero no hagáis mucho caso, ¿de acuerdo? Porque esto es solo un ejemplo, no os obsesionéis. Y es bastante fácil cuando le pilláis el truco. Para calcular esto del azar, vamos a usar una función ya preparada de Javascript. Vamos a usar su biblioteca de matemática que se llama math, empieza con mayúscula, ¿de acuerdo? Y vamos a usar una función que se llama flor. flor. Lo que hace flor básicamente es redondear o quitarle los decimales a un número. Es decir, si por ejemplo tenemos el número 10,7, con flor esto se convierte en 10. Si tenemos, por ejemplo, 32,1, esto se convierte en 32. No es que se redonde, es que simplemente se corta el decimal y se queda el número entero. ¿Vale? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque por la forma en que vamos a crear los números al azar nos van a ser decimales. Pero cuando nosotros queremos generar un número de noticias, obviamente necesitamos un número entero. No puede haber 2,7 noticias, tienen que ser 2 o 3. Por eso usaremos el flor. Dentro del flor, como veis, lo que os he explicado, se acepta un argumento. Vamos a poner math, de nuevo, biblioteca matemática, y vamos a usar la función random. ¿De acuerdo? Random genera un número al azar, pero suele ser un número decimal. Y para que el truco funcione, tenemos que multiplicar el resultado de random por nuestros números. Así que hacemos otro paréntesis vacío aquí y hacemos máximo menos mínimo. ¿De acuerdo? y al final le restamos el mínimo. Esto realmente estaréis pensando esto es muy confuso, Javader, no entiendo nada. Es normal, esto no va de JavaScript ni de programación, esto es matemática. Así que, si no se os da muy bien la matemática, también es normal que no entendáis esto. Si os liáis, probad a escribirlo en un papel por si tiene más sentido. Pero básicamente lo que va a hacer esta fórmula de aquí es que si nosotros ponemos un mínimo de 10 y un máximo de 20, pues el número aleatorio que se nos devuelva estará entre esos dos valores. Bien, así que ahora, por ejemplo, ¿cómo se usaría esto? Pues yo podría escribir var número al azar y para obtenerlo tendría que poner simplemente igual a obtener número al azar. Y aquí escribiríamos, por ejemplo, 10,20. ¿De acuerdo? Y ahora el número al azar tendría ese valor, el que salga cada vez siempre diferente. Pero para que esto funcione necesitamos devolver este valor. Porque las funciones, además de aceptar valores, pueden devolverlos. Y para devolverlos tenemos que poner delante de la línea que queramos devolver la palabra clave return. ¿De acuerdo? Así que ahora cuando hacemos si ejecutáramos esta instrucción el resultado sería un número al azar entre 10 y 20. ¿De acuerdo? Esto nos permitirá para que os hagáis la idea obtener un número al azar para que nos den la parte 1, la 2, la 3, la 4, la 5 de cada array. ¿De acuerdo? Ahora lo desarrollamos más. No os preocupéis. Precisamente vamos a crear otra función obtener titular. En este caso no vamos a necesitar más argumentos y simplemente esta función va a construir por nosotros el titular. var p1 como parte 1 igual a y ahora si quisiéramos usar una parte de este array escribiríamos simplemente parte 1 abrimos los corchetes y si queremos usar por ejemplo la primera parte tendríamos que poner 0 porque los arrays siempre empiezan en 0. Si queremos usar la segunda parte tendríamos que poner 1 si queríamos usar la tercera pues tendríamos que poner 2 ¿de acuerdo? así que ahora p1 tendría el valor de 13 secretos pero como os he dicho no nos interesa hacer eso lo que nos interesa es que sea siempre una parte al azar por eso en vez de poner un número cualquiera lo que vamos a hacer es escribir obtener número al azar ¿de acuerdo? ¿y qué número al azar queremos obtener? pues queremos obtener un número entre 0 que es el mínimo porque el array siempre empieza en 0 y el máximo del array en nuestro caso sería 5 pero a lo mejor tenéis un array con 20 partes o con 100 eso no lo sé así que lo vamos a hacer automático en vez de poner 0,5 lo que vamos a hacer es que el propio array nos va a decir que tamaño tiene ¿de acuerdo? así que escribimos el nombre de nuestro array parte 1 y el array tiene una propiedad que nos puede decir su longitud que se llama length ¿de acuerdo? cuando pongo un objeto como es este array y uso el punto estoy invocando una propiedad de ese objeto y una de sus propiedades es el length su tamaño en este caso en este array el tamaño sería 5 y ahora sí para los más avispados voy a escribiros un comentario un comentario se escribe poniendo dos barras y el comentario es básicamente código que no se ejecuta en ningún momento ¿de acuerdo? es código que es para dejar nosotros anotaciones pero que no sirve para nada para el ordenador es para los humanos bien si os habéis dado cuenta si tenemos cinco partes y empezamos en cero entonces tendríamos cero uno dos tres y cuatro ¿de acuerdo? estos son todos los índices de este array cero uno dos tres y cuatro son cinco en total si los contáis vale así que obtener número al azar nos daría cero y parte uno length equivaldría a cinco así que nos daría un número entre cero y cinco pero ¿qué pasa si nos da cinco? entonces tendríamos un error porque no existe ningún índice llamado cinco la cosa es que esta función devuelve cualquier número entre el mínimo y el máximo pero incluyendo el mínimo y excluyendo el máximo así que obtener un número al azar entre cero y cinco puede dar cero uno dos tres cuatro pero nunca dará cinco importante ¿de acuerdo? bien ahora lo único que tenemos que hacer es repetir esto otras dos veces para las otras dos partes ¿no queríais javascript? pues aquí tenéis javascript jaja bien simplemente lo he copiado y pegado para tardar menos y recordad importante cambiar los números correctamente obtener el número al azar de la parte uno dos y tres con la parte uno dos y tres con la parte uno dos y tres ¿de acuerdo? si no saldrá un error ahora que tenemos las tres partes de nuevo vamos a devolver el titular construido return y para juntar texto para juntar string simplemente escribimos el texto uno más el texto dos más el texto tres si fueran números se sumarían pero como es texto se añaden se se juntan ¿de acuerdo? bien ahora aquí viene la parte que espero que entendáis bien porque esto ya sí que es más relacionado con el contenido web y vamos a manipular como os digo el contenido de la página web vamos a escribir una función function generar clickbait aquí vamos a darle un argumento llamado cantidad de clickbait es decir ¿cuántas noticias queremos generar? 10, 20, 1000 porque ya sabéis si queréis llegar al millón de visitas y ganar mucho dinero y compraros un coche deportivo para seguir haciendo más noticias clickbait hay que hacer muchas al día bien así que aquí ponemos cuántas noticias queremos generar vamos a hacer una comprobación para poder generar noticias tiene que haber al menos una noticia si aquí pusiéramos 0 o menos 10 pues eso nos daría un error no podemos tener 0 noticias o menos 10 noticias con lo cual vamos a comprobarlo una sentencia if es una condición nos permite comprobar cosas siempre se evalúa en términos de verdadero o falso así que si escribimos cantidad clickbait menor que 1 de acuerdo y ponemos estas llaves porque esto es otro bloque separado esto se evalúa en verdadero o falso es la cantidad de clickbait menor que 1 puede ser solo verdadero o falso si esto es verdadero se ejecutará el código que hay aquí dentro y si es falso todo esto se ignora y seguiría hacia abajo la ejecución de programa fuera del if con lo cual si tenemos menos de un clickbait si tenemos menos noticias que 1 entonces vamos a tirar un error throw es la palabra clave y escribimos el texto que queremos poner el error demasiado poco clickbait para llegar al un millón de clicks si tenemos un error pulsamos f12 el error se nos mostrará aquí en la consola nos saldrá en rojo y nos saldría escrito el texto precisamente demasiado poco clickbait de acuerdo bien sigamos una vez comprobado que no haya ningún error extraño vamos a crear un string un texto var contenido html igual a y dejamos dos comillas es decir esto está en blanco es un texto vacío porque ahora vamos a ir rellenándolo de acuerdo ahora vamos a crear un bucle un bucle es una estructura de programación que nos permite repetir algo muchas veces de forma automática imaginar que tenéis que escribir la tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 100 que os sentaríais a escribirlo a mano 1 por 1 1 por 2 hasta que lleguéis al 99 por 99 99 por 100 obviamente os tiraríais un día entero escribiendo por eso podríamos crear un bucle que haga todo eso por nosotros en este caso vamos a crear un bucle que haga automáticamente tantas noticias como nosotros le hayamos dicho en la cantidad de noticias de acuerdo así que el bucle se crea siempre con la palabra clave for abrimos un paréntesis hacemos las llaves de acuerdo para delimitarlo y dentro del bucle tenemos que poner las condiciones primero tenemos que poner una variable que es la que va a contar en qué punto del bucle nos encontramos var y es igual a 0 de acuerdo así que tenemos i que cuenta las iteraciones por eso es i y es 0 empieza en 0 correcto ahora la condición para que el bucle siga ejecutándose cuando esta condición deje de cumplirse el bucle se detendrá y la ejecución de código seguirá por abajo de acuerdo la condición va a ser que i sea menor que la cantidad de click byte de acuerdo así que si click byte es 10 pues i empezará en 0 hará lo que haya aquí dentro luego será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cuando i ya sea 10 esta condición no se cumplirá porque 10 no es menor que 10 así que saldrá del bucle y seguirá el código de acuerdo la última cosa que nos falta es cómo se modifica la variable i lo que queremos es que i cada vez que se ejecute una iteración al bucle gane un valor es decir 0 será 1 luego 2 luego 3 podríamos hacer que suba de 2 en 2 o de 5 en 5 pero la forma sencilla es que suba un valor para ello lo normal sería poner que i es igual a i más 1 de acuerdo cada vez se le iría sumando 1 pero esto es muy largo una forma más rápida de escribirlo es usar un operador de incremento es decir poner más más o plus plus de acuerdo de esta forma i cada vez ganaría y para los más despiertos lo habéis adivinado si quisiéramos restar sería menos menos de acuerdo porque a veces a lo mejor queréis que i sea 10 que vaya bajando hasta que sea 0 no lo sé depende de vosotros bien en este caso i será 0 y se irá incrementando y el bucle se irá repitiendo hasta que alcance la cantidad de clickbait que queremos realizar de acuerdo ahora tenemos que comprobar una cosa más tenemos nuestras imágenes si de acuerdo tenemos imágenes que se llaman con números 1 2 3 4 5 6 y esto no es casualidad esto es porque al igual que podemos sacar al azar un titular también podemos sacar al azar una imagen sabemos que en este caso tenemos 6 imágenes así que si sacamos un número al azar entre 1 y 7 siempre obtendremos una de estas imágenes para ello var imagen random es igual a obtener número al azar de acuerdo pues nos interesa cualquier número entre 1 y 7 porque el 1 estaría incluido y el 7 estaría excluido de acuerdo así que nos saldrá cualquier número entre 1 y 6 al azar que es lo que queremos conseguir ahora sí recordad todo lo que estamos escribiendo dentro del bucle for se repetirá tantas veces como cantidad de clickbait hayamos escrito en el argumento contenido notad que estoy usando la variable cuando la declaro la primera vez pongo el var una vez que está declarada ya no hace falta que vuelva por el var solo tengo que poner su nombre y usarla bien lo que ahora queremos es ir añadiendo contenido html al texto para luego insertarlo en la web cuando he declarado el contenido he puesto un igual pero ahora no quiero declararlo otra vez quiero sumar contenido quiero añadir más texto entonces en vez de poner igual pondré más igual de acuerdo y voy a usar comillas simples en este caso porque dentro de las comillas simples puedo poner comillas dobles pero al revés no de acuerdo bien div class ponemos comillas dobles y cerramos el div esto ya suena verdad esto es html al final es lo mismo que escribiremos aquí solo que lo hacemos en un texto en javascript porque luego lo insertaremos en la web bien ponemos una columna tipo 12 una columna sm6 porque la columna 12 es automática cuando no se cumple ningún otro requisito de columna se coloca una columna 12 de cualquier tipo pero si hay instrucciones más específicas como que quiero una columna sm small pequeña de tipo 6 entonces esta instrucción es prioritaria antes que la columna 12 general de acuerdo también quiero una columna md4 o una columna lg3 esto es porque cuando la pantalla vaya cambiando de tamaño digamos que cuanto más ancha sea la pantalla más columnas tendremos y cuanto más estrecha menos para que sea adecuado para cada dispositivo contenido html ahora vamos a colocar la imagen lo primero para ello colocamos image que es la etiqueta para insertar la imagen y para indicar donde está la imagen tenemos que poner la ruta para ello ponemos source igual a y aquí pondríamos img porque eso es la carpeta ¿verdad? es la carpeta img img ahora pondríamos una imagen por ejemplo 4.jpg pero recordad que lo hemos generado al azar así que en vez de poner 4 pondríamos un número al azar para ello vamos a borrar este 4 ponemos dos comillas simples y ¿veis lo que he hecho? he separado el texto en dos tenemos un texto que se suma a algo y luego a otro texto y ese algo va a ser lo habéis adivinado la imagen random esto es un número que va a ser entre 1 y 6 así que nos saldría por ejemplo imagen barra 2.jpg ¿de acuerdo? además suele haber un atributo en imagen que es recomendable poner que se llama alt y esto es básicamente el texto que acompaña una imagen esto no se ve pero es útil para personas invidentes o ciegas que estén usando un lector para saber lo que hay en la web porque ellos obviamente no pueden verlo así que podemos poner una descripción simple como imagen ilustrativa ¿de acuerdo? por último para que Bustrable dé un estilo responsive para que la imagen cambie de tamaño automáticamente y tal le ponemos una clase img fluid ¿de acuerdo? bien hemos insertado la imagen ahora ya vas adelante que existen muchos frameworks y tecnologías que están montadas sobre javascript que nos permiten hacer esto de forma más sencilla pero como esto es la introducción os enseño a hacerlo así y luego ya profundizaremos ahora vamos a poner dos saltos de línea que son las BR los break rules creo que ya lo hemos explicado por aquí en algún sitio y si no ya os lo explico ya ahora básicamente cuando ponemos un BR hacemos un salto de línea ¿de acuerdo? y aquí he puesto dos para que esté un poco más separado lo que venga detrás ahora vamos a poner un H3 que es un titular de tamaño 3 recordad cuanto más tamaño cuanto más H4 H8 más pequeño es el titular dentro pondríamos un enlace ¿verdad? porque se supone que al clicar en el titular queremos ir a la noticia el enlace necesita una dirección web que es href igual a como no tenemos ninguna ponemos un asterisco perdón una almohadilla como estábamos haciendo hasta ahora ahora de nuevo como hemos hecho con la imagen vamos a poner dos comillas dos más y a separar las cosas y en medio pondremos lo habéis adivinado el titular obtener titular que es básicamente esta función que hemos escrito antes esto nos dará un titular al azar ¿de acuerdo? volvemos a saltar la línea voy a borrar un br con un salto de línea suficiente y por último tenemos que cerrar el div el que hemos abierto en la primera línea ¿verdad? que es este de aquí pues aquí lo cerramos ¿de acuerdo? bien ahora la última parte esto es nuestro contenido html que es básicamente texto igual que si lo escribimos aquí que también es texto ¿cómo hacemos para insertar esto que hemos construido aquí dentro de este id noticias? esto es lo más sencillo en realidad tenemos que usar un objeto de javascript que se llama document que va relacionado con el documento html desde el cual está enlazado javascript que sería aquí ¿de acuerdo? que por cierto todavía no hemos enlazado el javascript pero lo haremos ahora mismo document y usamos una función de este documento llamada get element by id id ¿de acuerdo? obtener elemento por id que es una de esas funciones que ya tiene javascript como os comenté ¿qué id queremos apuntar? noticias ¿por qué? porque es es la que tenemos aquí ¿de acuerdo? bien y luego accedemos a otro atributo de nuestro id que es inner con dos n perdón html esto accede al contenido de nuestro id si lo cogiéramos tal cual si hiciéramos por ejemplo el contenido html igual a document get element by id noticias inner html eso nos daría lo que hay aquí dentro que en este caso no hay nada pero nosotros no queremos obtener lo que hay dentro lo que queremos es colocar algo dentro así que hacemos igual a contenido html ¿de acuerdo? cuando esta línea se haya ejecutado colocaremos el contenido html que es el que hemos declarado aquí y el que hemos ido rellenando aquí lo colocaremos dentro del html del id noticias que es este id con este contenido no hay nada no hay nada ¿de acuerdo? bien nos faltan un par de cosas esto está bien escrito pero no va a funcionar por dos razones primero este código javascript no está declarado así que vamos aquí abajo aquí ya tenemos javascript declarado no lo hemos escrito y este javascript como os dije existe en un servidor remoto y se carga directamente desde ahí tenemos nuestro jquery tenemos nuestro popper que es una librería que usa bootstrap y tenemos bootstrap bien vamos a hacer otra etiqueta script y en este caso vamos a incluir nuestro propio código source src ¿dónde está nuestro código? pues está en la carpeta javascript y se llama clickbytejs por lo tanto js barra clickbyte.js ¿de acuerdo? bien esa es la primera razón por la que no iba a funcionar no estaba enlazado ahora sí lo está la segunda razón por la que no va a funcionar es que no está siendo invocado desde ningún sitio no se va a ejecutar porque sí algo tiene que llamar a nuestro código tiene que iniciarlo y ejecutarlo para ello existe otra funcionalidad del objeto document que es el mismo que hemos usado aquí el documento tiene una función llamada add event listener esto añade un evento ¿de acuerdo? un evento es algo que sucede por ejemplo un evento es cuando hago click con el ratón un evento es cuando pulso una tecla del teclado un evento es cuando cambio el tamaño de la ventana en este caso vamos a usar un evento que se llama DOM content loaded os lo voy a escribir se escribe así DOM content loaded significa que la página se ha cargado es decir al principio cuando entramos en la web todo esto se está procesando y cargando el CSS el HTML todo ¿verdad? se está cargando el Javascript todo lo que tenemos escrito aquí tiene que procesarse y cargarse por el navegador web cuando todo eso haya cargado se lanzará un evento que es este evento y cuando ese evento se lance nuestro Javascript se iniciará porque el navegador captura ese evento y al haber aquí una llamada iniciará nuestro código bien ¿qué vamos a hacer si este evento realmente se inicia? vamos a llamar a una función esto es una función dentro de otra función es algo muy típico en Javascript vamos a escribir function y ponemos las llaves así ¿de acuerdo? notaréis una cosa esta función no tiene nombre siempre hemos tenido un nombre pero esta no tiene nombre puesto que no tiene nombre a esto se le conoce como una función anónima y es porque realmente normalmente creamos una función para llamarla en otro sitio como general click byte si yo ahora escribo en cualquier otro lado de mi código general click byte invocaremos este código otra vez una y otra vez pero en este caso esta función anónima no la vamos a usar nunca más solo la vamos a usar una vez dentro de este evento y ya está por ello no tiene nombre es anónima ¿de acuerdo? así que dentro de las llaves para no liarnos vamos a hacer dos saltos de línea tal que así ¿de acuerdo? ¿qué vamos a invocar dentro? os voy a poner un ejemplo sencillo vamos a poner un alert un alert es la típica ventana emergente que te pone un mensaje como este seguro que os suena atención seguro que quieres abandonar vas vas a perder el premio del concurso ¿os suena la publicidad basura? que salen mensajes de este tipo bien por último aquí tenemos que añadir un coma false esto ahora no os voy a explicar lo que es pero tomadme la palabra en que tenéis que ponerlo el 99% de las veces ¿de acuerdo? os lo explicaré más adelante prometido bien en realidad si deshacemos lo que hemos hecho este alert iría dentro de aquí todo iría en la misma línea pero para que sea más claro hemos saltado la línea en el contenido de la función anónima el alert es una función de javascript como os digo que da ventanas emergentes si todo está bien voy a recargar borrando la caché control F5 ¿veis? aquí nos sale la ventana emergente seguro que quieres abandonar vas a perder el premio del concurso aceptar de acuerdo bien esto significa que hemos enlazado correctamente nuestro javascript y que funciona porque hemos llegado a ver esta ventana es decir el código que escribimos aquí se ejecuta bien lo que habréis visto es que no nos aparece ninguna noticia ¿por qué? porque ahora en vez de alert vamos a colocar nuestra función generar clickbyte ¿cuántas noticias? por ejemplo 10 es un buen número de acuerdo control F5 ahí lo veis hemos generado 10 noticias al azar 10 revelaciones inesperadas para ligar que te sorprenderán 10 revelaciones inesperadas de X famoso que nunca hubieras imaginado 13 secretos de la cerveza que te resultarán inesperadas 24 hechos para ligar que no podrás creer 13 secretos para ligar que te sorprenderán 13 secretos para ligar que te sorprenderán esto se ha repetido pero eso es algo extraño porque todos nuestros titulares son aleatorios así que ha sido mala suerte 36 verdades incómodas de la cerveza que te sorprenderán 56 consejos de no sé qué famoso que te sorprenderán en fin no voy a leeros todo pero es aleatorio y ¿cómo lo podemos saber? F5 y es diferente F5 y es diferente cada vez que recargo ¿veis? como cambian las imágenes los titulares los contenidos cambia todo ¿de acuerdo? y eso es lo interesante hemos creado un pequeño script que ya lo veis han sido 38 líneas bastante intensas que nos permite crear noticias al azar una web ClickBite esto era mi idea de haceros una introducción a Javascript hemos construido una web básica hemos aprendido a escribir HTML hemos aprendido a escribir Bootstrap a colocar sus plantillas y hemos aprendido algo de Javascript no os obsesionéis y no os volváis locos si esto parece demasiado difícil si os si os habéis desesperado o si no habéis entendido algo recordad estamos empezando esta serie más adelante haremos muchas cosas con Javascript y lo entenderéis todo perfectamente por ahora podéis usar este código para jugar con él para ver cómo es y yo por mi parte subiré todo este proyecto tal cual toda esta carpeta a mi Drive y a mi a mi GitHub con lo cual si entráis a mi página web java.fuan.com de acuerdo veréis que todos mis proyectos tienen aquí al lado archivos fuente ahora mismo no está pero voy a crear uno lo voy a llamar curso de Javascript o algo así de acuerdo y lo voy a añadir al Drive de Google y al GitHub de forma que os podáis bajar el código por si no sale a vosotros o por si queréis jugar con él para ver cómo son todas las cosas que he escrito de primera mano con mi propio código y por último por favor si os ha gustado suscribiros dadle a me gusta y por si no lo sabéis tengo una página de Patreon en la que si creéis que lo que hago está bien podéis donarme un dólar al mes para ayudar a que la página web siga creciendo ya hay seis personas que me están dando en total once dólares de propina al mes muchas gracias a todos y básicamente esto ha sido la introducción esto acaba la primera parte de la serie por así decirlo así que lo siguiente que haremos es otra miniserie de cuatro o cinco episodios de nuevo sobre Javascript y siempre iremos tratando diferentes temas como crear una galería de imágenes como crear un calendario como crear un pequeño juego simple y muchas otras funcionalidades que comparten Javascript y HTML5 para crear esa web moderna con la que siempre habéis soñado gracias amigos nos vemos en el próximo episodio hasta luego y y y Gracias.